¡Venga! 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 ¡Venga, ahí vamos! ¡Venga, ahí vamos! ¡Venga, aquí vamos! Y ahora nos vamos con Dani A ver, a ver, ahí lo tenéis Ahí está ¡Estando Dani a los dos! ¡Vamos! ¡Venga, Dani! ¡Venga, ahí vamos! ¡Está bien, caballito! ¡Venga, ¡Venga! Hayden, entra tercero por detrás, Aoyama, cuarto, casi cubre, Aoyama al podio. Casi por los pelos de todas por detrás, que venía muy fuerte. Dijito, vale fino, ¿eh? Vale fino, Rossi, vale fino, Rossi. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos!